Gracias Señor, aquí estamos, aquí estamos adorándote Jesús El mundo es un desierto que agua para el alma puede producir Y en este desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz, una vez más El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz El agua cristalina es tú Señor Jesús Te adoramos Ahora solo veo la gloria allá del cielo Donde voy a vivir Orando con mi Cristo Bebiendo de esta agua Esa agua es mi Jesús El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma 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 Ahora soy feliz Te decimos una vez más El agua cristalina, el agua cristalina, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Santo es tu nombre Te adoramos Señor